Por un minuto desaparecí Y en un ratito tú estabas ahí Yo vine para darle hasta abajo pa' mí No pensaré en él, mucho menos en aquel Y yo sé que busco, pero te estoy buscando Me mire yo mirando Santo, sálvame, que tú me tienes perreando Ven, prueba, muérdeme Que yo te digo hasta cuándo Santo, sálvame, que tú me tienes perreando Te gusta, quédate Que yo te digo hasta cuándo, hasta cuándo, cuándo Tranquila, no me mide el tiempo Perrea y gozate lo que tienes talento Si tú fueras una mentira, contigo yo miento Y si fuera Cristiana, yo viviera en el templo Como hace, así como hace Tengo que robarte todas las bases Nena, así como suena Me gusta, reina como Selena Ahora fincate, báilame con tus tacos altos Más peligrosa que el impacto de un rifle de asalto Más como lo canto, tú eres un encanto Dominiquita y el pato a mí es la del encanto Santo, sálvame, que tú me tienes perreando Ven, prueba, guálvame, que yo te digo hasta cuándo Santo, sálvame, que tú me tienes perreando Te gusta, quédate Que yo te digo hasta cuándo, hasta cuándo, hasta cuándo Santo, sálvame, que tú me tienes perreando Ven, prueba, muérdeme, que yo te digo hasta cuándo Santo, sálvame, que tú me tienes perreando Te gusta, quédate, que yo te digo hasta cuándo, hasta cuándo, hasta cuándo Santo, sálvame, que tú me tienes